Muy buenas a todos y a todas. Hoy os voy a enseñar cómo podéis poner partes de servilletas en las páginas de vuestra Biblia utilizando gueso. Voy a usar el gueso transparente que tengo, aunque si tenéis gueso blanco como este también va a servir. Pero os recuerdo que el gueso blanco a veces no va muy bien. Entonces el primer paso, lo primero que tenéis que hacer es dividir las capas en las que está hecha la servilleta. A ver si encuentro aquí una que... ¿Veis? Esto es una capa. Estas son ya dos. ¿Vale? Y cuanta más fina podáis hacer la servilleta, mejor. Entonces, yo tengo la suerte de coleccionar servilletas y lo que he hecho ha sido cortarlas por la mitad y guardarme una para la pieza coleccionable y la otra es simplemente usarla para la Biblia. Entonces, de esta servilleta ya he quitado la primera parte. Pausé el vídeo sin querer. Y porque lo pausé y lo paré porque esto me dio mucho dolor de cabeza. Entonces, esto es complicado, ¿vale? Pero hay que ir despacito. Soplando y todo lo demás. Porque esto está muy bien pegado, ¿vale? A ver si enfoca. Esto así es. Está muy bien pegadito. ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer es quitar esta capa, ¿vale? Y lo dejarlo lo más transparente posible. Bien. He hecho ya progreso. ¿Veis? Aún hay en la parte que no es tan fuerte aún así queda impresa el color de la servilleta. Ah, esto se rompió. Tenéis que tener cuidado de no romper la otra, ¿vale? Eso sí que es importante. Esto es lo que nos vamos a quedar, ¿vale? Y con lo que puedes recortar y pegar encima de la Biblia, ¿vale? Yo no voy a usar esta porque ya tengo otra cortada. Pero esto lo he usado para enseñaros. Esta es la segunda capa y esta es la primera, ¿vale? Estaban así, todas pegaditas, ¿sí? Entonces yo guardo todas las que me sobran y nunca sé si me van a... Si las voy a usar más o qué, ¿vale? Entonces aquí está, ¿vale? Entonces esto hay muchos versículos con ciervos, ciervas y demás. Entonces yo lo pegaré un día, no hoy, ¿vale? Vale, pues a ver, os explico. Esto es lo que yo he hecho en la pistola de Timoteo, ¿vale? Cogí unas partecitas de la servilleta de París que tenía antes y la piceé un poquito. La piceé un poquito por esto, por esta. Porque aquí se me arrugó. Se me arrugó el papel, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo no hacer esto, ¿sí? Y ahora os voy a decir un pelín qué es lo que vais a necesitar, ¿vale? A ver. Entonces, en primer lugar, yo voy a llevar la segunda pistola de Timoteo, ¿vale? Y ya tengo esto preparado. Aquí sí. Esto es muy complicado, no sé por qué. ¿Por qué es tan complicado grabar esto? Vale, esto yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Abajo, ¿sí? Ahí, ¿vale? Y bueno, después lo cortaré y todo más porque eso, ¿veis? Sobresale un poco. Lo colocaré bien, ¿vale? Entonces, primero. Piece, la piececita de... The piece of napkin, ¿sí? Me sale el inglés por los ojos porque doy muchas clases, ¿vale? La pieza de servilletas, servilleta. El... El yeso. El yeso. Un pincel. A mí me gusta este porque puedes hacer así. Siempre suave, ¿vale? Una bandejita de colores para los colores normalmente donde se mezcla. Un pavel usado, no usado, que hayan varios porque lo necesitaréis meterlo por debajo, ¿vale? De esta página. Perdonad el ángulo, pero aquí me la estoy españando muy mal. Y lo más importante. Secadoration, ¿vale? Secador de pelo. Lo necesitaréis. Y ahora hace un calor horrible porque es casi... Es julio, ¿vale? Y hace mucho calor, pero haré este esfuerzo. Pues bien, como presentía que me iba a salir mal. Porque... Porque así. Entonces, como esto es una prueba y os lo quiero enseñar. Aquí he puesto el queso. Esto y lo voy a hacer en este papel, ¿vale? Imaginad que el primer papel es el de la Biblia. Este lo pones por debajo, ¿vale? Para que no se pegue y todo demás y que absorba un poco del líquido, ¿vale? Entonces, primero, antes que nada, tenéis que poner el gueso sobre el papel, ¿vale? Yo es que no me veía apañándome con la Biblia y como en la Biblia y no tengo más. Pues es eso, ¿vale? Pongo ahí la capita, ¿sí? Una capa, ¿vale? Y luego cojo y ojo que sea el lado bueno. Eso. Este es el lado malo, este es el lado bueno. Entonces, lo colocamos, ¿vale? En la posición que nos apetezca, ¿sí? Y lo presionamos, ¿sí? Lo presionamos con los deditos. Con los deditos. No más. ¿Vale? Entonces, esto se va a pegar sí o sí. ¿Cómo hacer que no salga grumos? Pues con los deditos. ¿Vale? Ponéis una pequeña capa. ¿Vale? Y luego, como veis que se ha pegado un poquito, ya, pero no todo, cogeis más y lo metís por debajo. ¿Vale? Nunca por encima, nunca por encima. Porque la vais a piciar. Sí, 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 que ya me ha pasado. ¿Vale? Lo ponéis por debajo e igual presionáis con los dedicos. ¿Vale? Ahí. Vale, ya veis que se está pegando, ¿sí? Entonces, ahora cogeis más que eso y vais con las demás esquinas. Por eso os digo, si podéis ir por piezas pequeñas, no os adelontéis. No os abalancéis, ¿vale? A terminar rápido y todo demás. Eso, no. Porque eso, pues, no va a salir bien. Ya os lo digo yo. ¿Vale? Entonces, despacito, en todas las partes. Entonces, esto, teniendo en cuenta, el papel de biblia es súper fino. ¿Vale? Es súper fino. Y la servilleta es porosa. ¿Vale? Es muy porosa. Ahí se me acaba la batería. Qué bien. ¿Vale? Entonces voy a parar el vídeo. Vale, pues, una vez que habéis puesto la primera capa y veis que está todo pegadete, todo, cogeis vuestro secador, preparad los oídos y en lo más bajito que podáis, vais así. Hasta que se seque. Y aquí en este paso, movéis la hoja de por debajo. Para que no se quede pegada la hoja de la biblia. Y lo seguís dando. Bien, pues aquí, esto está casi seco, ¿vale? Yo ahora no le voy a echar mucha caña porque esto no es la biblia, ¿vale? Pero si fuese en la biblia, me aseguraría con el dedo de los bordes, sobre todo. Y es que aquí, este está un poco suelto. Pues igual, cojo y por debajo, por debajo meto el pincel, ¿vale? Por debajo siempre. Y luego lo pego con el dedo. Y ya extiendo. Ahora, como está más o menos seco, podéis coger más en el pincel y simplemente pasáis por encima. No os preocupéis porque este es transparente, ¿vale? Cuando se seque, va a salir todo el color perfectamente. Y encima de esto podéis poner acuarela, podéis poner de todo, ¿vale? Yo lo que hago es cuando se ha secado bien, lo seco por la otra página también para desarrugar el papel. El papel de la biblia se arrugó muy fácilmente. Está ya casi seco. Of course, cuando lo metéis en la biblia tiene que estar completamente seco. Si no lo queréis secar con el secador, bien. El secador también lo que podéis hacer es alisar la página porque se arruga un pelín, ¿vale? Y pasarlo por las dos partes. No os olvidéis, tenéis que pegar todo completamente, secar y ya luego por encima. Si lo ponéis por encima, la servilleta se arruga y queda horrible, ¿vale? Y porciones pequeñitas. No vayas con mucho, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de la biblia, ¿vale? Bien, este fue el Proverbios 31, la mujer virtuosa que se levanta de por la mañana. Lo que hice aquí fue cortar trocitos, mitad, 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 ¿vale? Y aquí puse varios, los pegué bien. Y ya luego eché más gueso por encima y lo coloreé, ¿sí? Y esto lo coloreé con acrílicas, ¿vale? Con acrílicas queda perfecto. Y como podéis ver, por el otro lado no le ha pasado nada, ¿vale? Aquí no se ve y ya no está ni arrugado. Bueno, esto es lo que no debéis hacer. Esto es lo que no debéis hacer. Esto de aquí. De aquí se me partió un poco el alma. Entonces, vi un vídeo y me decía la mujer del vídeo que aunque si era transparente se vería. Pues a mí no se me ve suficiente, la verdad. Y lo que hice, pegué la servilleta, quedó muy bonito y demás, pero tuve muchísimos problemas para leer lo que había. Empecé a repasarlo con boli y quedaba fatal. Entonces, lo que hice aquí, pues ya sí que improvisé, puse todo el versículo allí y ya está, ¿vale? Pero esto sí, no os recomiendo poner servilleta nunca encima del texto, aunque parezca transparente, porque no lo es del todo. Entonces, con portadas y demás, queda muy bien. Y el gueso también nos sirve para usar acuarelas. Acuarelas, sí, sí. Y las portadas de los libros. Aquí puse el gueso transparente también y veis que pinté todo con acuarelas, el mapa de corintios. Y es muy útil, es muy útil para muchas cosas, ¿vale? Y nada, esto ya será otro día, ¿vale? Que pegaré esto aquí abajo y ya os contaré. Muchas gracias por estar viendo y perdón por haberme lo llevado tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!